qué tal amigos bueno estoy en la pizzería de un amigo y me llamó para cambiar estos tubos de led que ustedes están viendo se había quemado yo se lo cambié más o menos hará un año y bueno compré un tubo de led y bueno duró más o menos un año y pico este es el mostrador la heladera mostrador que tiene y le cambié el tubo de led 18 watts marca inter elect duró aproximadamente es un año y pico y como ustedes están viendo se lo reemplace le cambié dos en una heladera que tiene atrás comercial y este acá en el mostrador ahora les voy a mostrar cómo lo estaré el heladera comercial hoy domingo me tocó trabajar así que muy contento y bueno realicé esta reemplazo de tubos de led de 18 watts ahora les paso a mostrar el heladera comercial cómo lo cambié este es el heladera comercial tubo de led se había quemado y le cambié el tubo de led 18 watts marca inter elect así que bueno amigos espero que les haya gustado el vídeo me tocó trabajar esta cuarentena muy contento muy feliz los electricistas estamos excepto podemos trabajar así que con barbijo y protección así que bueno amigos será hasta el próximo vídeo espero que les haya gustado lo que digo siempre en estos vídeos en esto de los vídeos siempre se puede mejorar lo único que pido son críticas constructivas mis vídeos se pueden compartir en redes sociales facebook instagram etcétera bueno amigos será hasta el próximo vídeo adiós